Misiones coltas, tomar distancia, firmes, paso redoblado, ya. Formación de escuelta, ya. Alto, ya. Tomar distancia, ya. Firme, paso redoblado, ya. Corrupta por dos, ya. Formación de escuelta, ya. Misiones coltas, ya. Corrupta por dos, ya. Pasos de costado hacia la derecha, ya. Alto, ya. Pasos de costado hacia la izquierda, ya. Alto, ya. Atención, escuelta. Paso redoblado, ya. Corrupta por uno, ya. Corrupta por dos, 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 ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja!